El mundo en llamas y nosotros danzando Pero no sabemos zanjarlo Si quieres verme vamos a drogarnos Nunca cumplo pero siempre pago No me pesa la cruz pero duelen los clavos Quiero escapar de esto como el chapo Se me escapan por la boca 21 gramos Recita lo que digo como un salmo Bitch, ey, ya no doy ni una Me he vuelto más puta que todas esas putas Pero me encuentras y me buscas Aunque sean la tumba más profunda Ojalá mamá no pueda verme Está viendo como su hijo se pierde Y eso me duele más que no poder verle Pero sé que en el fondo me entiende Buscando el beneficio con el vicio Solo me motiva el peligro Solo me motiva el delito Si pillo el micro jugada del libro Perdiendo el equilibrio De este nombre el libro Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve No lo hagas por mí No lo hagas por mí Y yo le voy a dar